Despacito, eh, plis, que la fuente es muy importante, chicos. Ahí está, a ver. Ahí va. ¡Ay, por fin, chicos, dale! ¡Se dudó la luz! ¡Esta es la fuente! ¡Esta es la fuente! No, 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 Luquita, Luquita, vos tenés que hacerlo más conflictuado. Vos creés que esto es un delineo. Si querés que yo voy a grabar con esta fuente, usted está ahí más jareta, eh. Yo no hablo, yo no quiero. Escuchame una cosa. ¿Qué es esta fuente? Estruchísima, viejo. ¿Qué onda? ¡Ay! Porque tu bifralla es recto, ¿no, Doris? ¿Se pueden dejar de pavar? Chicos, por favor, dale. Dale, gatos, hay que grabar, gatos. ¿Qué es eso? ¡Simón! ¡Simón Rama no estaba ciego en este momento! ¡Ah, es verdad! Y bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Rama, no tenés algún latiguillo o algo que no me acuerdo? Vos llorá, perno y listo. ¿Alguien vio a la caperucita? ¿Alguien la vio? ¿Eh? No, Garca. Mar, no da que rock and rollimos un poco, ¿no? Chicos, qué que no es, joda. Es en serio. Dale, empúngase las piedras. Vamos, posiciones. Vamos, rápido. A ver, ahora sí le podemos entrar como chancho a la batata chúcaro. ¿Qué son esos tacos, Hopi? ¡Sos caridad! A ver, cámara. Escuchame una cosita, querida. Mira, yo está bien, soy el productor, todo lo que quieras, no actúo. Pero, ¿quién hace? Porque, digo, quien hace tiene que ser un canchero, fachero, tiene que ser un pie. Todos los héroes que existen tiene que tener. No te preocupes, te vas a sacar igual, Nacho. Vas a ver. Ah, mirá. Ahí viene. Hola, hola. Quiero a casa. Hola. Soy aquí. ¿Joder, yo me tengo que aportar a Nardito? No, no, no. ¿A Nardito? No. Ah, Nachito. Ah, Nachito. Vos sos de Nacho, a ver. Ahí está, pinate como Nacho. No vas a traer al nardo del hijo de Tefi a ser de mí. No da. No es canchero, no es fachero, no es nada. Es un bobigoma. Aparte, yo no me puedo chapar a Nardito, ¿o no? Mirá, ¿y la paradoja temporal qué? No jodan, ya está. Sí, el libro. El libro, por favor, el libro. Cuéntate, chico. Es una vergüenza. ¿Esto es el libro? No. Es una porquería de gatos esto. ¿Quién hizo esto? ¿Vos? Bueno, a grabar, vamos. Se le va igual. No. Vos coseros que yo, a de Melo, digo. A mí en la perra te sale bastante bien. ¿Me estás diciendo perra? A ver, ¿podemos grabar, por favor? No, que me tiene nada. No, hijo, no se puede grabar. A este pie le falta maquillaje. Está el negro. Yo no soy Nath. Caribeño. Nacho, ¿cómo va eso? ¿Estás listo? Sí. Sí, todo bien acá. Ahora, escuchame una cosa. Decirle al naipe, el hijo de Tefi, que yo no tengo tanto cachete. Así que no jodas, ¿sí? Tenés, Nacho, tenés. No tengo, te dije. ¡Acción! Pará, te dije. No, que pará, pará. Plano, plano acá. Plano que estoy componiendo. No, sin plano, gato. Sin plano. Avance. No, 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 paren, paren. Esto es un delirio. No, no, pará, pará. Ese es mi bocadillo, Salma. Mira, lo practiqué toda la semana. No, no, no. Es un delirio. Es un delirio. Corte, corte. Corte, gato. Gato, no entienden. No está complicado. Avanzan, dudan, que sí, que no, temor. Se agarran entre ustedes, abren los candados, ponen el libro y desaparecen, loco. ¡Acción! 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 Dudo, dudo. Estoy dudando. ¡Miedo! 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 ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Miedo! ¡Corte! 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 Corte, 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 corte. No, bueno, yo no puedo laburar así, no puedo trabajar. Estás corta acción, corta acción, yo entro al personaje y salgo, entro, salgo, entro, salgo, una cura. Entremos, salgamos, entremos, salgamos, pero juntos, más. ¿Me puedes explicar qué son estas bolsitas de noita y crisis? ¿Qué son? Bien, peneté, Boncha, ¿dónde te pensás que sacan los Mandalay para la película? Es muy película, no hay publicidad. A ver, corte, permiso, a ver, permiso. Ay, chicos, por Dios, por Dios. No, es difícil, es abrir un candado, loco. Por favor, chicos, pónganse las pilas, ¿eh? Bueno, yo digo acción y arranco el off, por favor. ¿El off? Pero va a ir un off, eso no funciona, mija, es básico. Sí, 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 va a ir un off. Ay, por favor, pues. ¡Acción! Nuestro viaje comenzó como un círculo. Un círculo es algo que no tiene principio ni final. Un círculo es a la vez, final y comienzo. Un círculo te puede encerrar, aislar, asfixiar. Un círculo también te puede proteger. Estás adentro o fuera del círculo. Efectos especiales. Bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, vamos, vamos, de las manos, de las manos. ¡Vale, chicos, vamos! Un círculo de protección puede ser manos que te agarran. Y te tienen enganchado a la vida. Puede ser una sonrisa que te contagia la risa. Te hace reír una y otra vez. Un círculo virtuoso. Un círculo también puede ser vicioso. Se repite una y otra vez. Matándote. De a poco. Salgan. Dale, chicos. Salgan, dale, salgan, loco, dale. Dale, che, dale. Dale, loco, que hay que hacer efecto de desaparición. Vamos. ¿Eh? ¿Ok? Dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! Chicos, bueno, yo... Quiero decir una cosa, creo que les faltan un par de efectos, no todavía, pero está hecha, ¿no? ¡Recontrahecha! Mis amigos y yo comenzamos este viaje abrazados, formando un círculo. Y llegaremos al final, sí, y solo sí, nos mantenemos abrazados. ¿Por qué un abrazo es afirmar que entre nosotros no hay principio ni final? Es jurar que nos vamos a proteger. Es saber que sí, y solo si nos mantenemos unidos, crearemos nuestro círculo de protección.